de los siguientes enunciados cuáles son verdaderos a Julio César Turballa ya le expidió el estatuto de seguridad que restringía los derechos individuales y generó una aguda crisis en materia de derechos humanos Belisario Betancourt desarrolló los diálogos de la Uribe de los cuales surge la iniciativa de ampliar el espacio de la democracia para la participación de la urgencia que dio origen a la unión patriótica durante la década de los ochenta se desarrolló la guerra sucia en el que el paramilitarismo en condidencia con la fuerza pública generó el genocidio de la unión patriótica de todas las anteriores son verdaderas solo A y B son verdaderas